Los bailes folclóricos y declamación de poemas fueron el preámbulo para que se diera inicio al acto de inauguración de mejoras realizadas en la escuela de primaria Federico King, donde el gobierno sandinista a través de la alcaldía entregaron a las familias y estudiantes de este importante centro educativo. Los trabajos están en el programa Dignificación Escolares, los cuales consisten en rehabilitación de ventanas y muro perimetral. Una educación digna que es el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país. Gracias a Dios Todopoderoso, a las autoridades del MINER, la alcaldía, docentes y a nuestro buen gobierno. Nuestro centro escolar hoy tiene una linda cara. En este centro educativo reciben el pan de la enseñanza de manera gratuita, 375 estudiantes, divididos en los turnos matutinos y vespertinos. Nos queda a la comunidad educativa cuidarlos, darle mantenimiento y garantizar a las generaciones futuras que tengan este beneficio. Este centro es de toda la comunidad, por lo tanto los invito a que los cuidemos. Los docentes, alumnos y padres de familias de este centro educativo se comprometieron a dar el cuido adecuado a los trabajos realizados, cuya inversión es de más de 700 mil córdobas. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.